Inflación en México se ubica en 8.53% en primera quincena de octubre La inflación en México desaceleró en la primera quincena de octubre al ubicarse en 8.53% por debajo de lo esperado aunque el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% respecto a la quincena anterior. Tras estos hechos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI informó que entre los productos cuyas variaciones en los precios incidieron en la inflación fueron la calabacita con una variación quincenal del 19.12%, la electricidad con una variación del 17.46%, el jitomate con variación de 9.31%, los servicios turísticos en paquete con variación de 4.87%, la leche pasteurizada y fresca con variación de 1.03% y la cerveza también con variación del 1.03%.